Aniberca, saludos y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir aquí a apoyarnos y estar con nosotras. Aniberca, cuéntanos cómo es este momento dentro de tu vida profesional. Bueno, primeramente es un orgullo y una emoción jugar para este país. La gente aquí hace que se te erice la piel. Y bueno, me siento muy feliz de jugar aquí en Dominicana y creo que mi carrera será algo que yo nunca voy a olvidar. El público y cómo se siente la emoción de la gente. En tu corta carrera habías vivido un partido de tanta intensidad como este, tomando en cuenta la rivalidad histórica que tienen estos dos países, Dominicana y Puerto Rico, a nivel deportivo y digamos que a nivel social. Bueno, yo jugué contra Puerto Rico, un Norseca, una final en Puerto Rico y la gente estaba dentro de la cancha, fue increíble. Ahora la historia se repitió, pero con el público a nuestro favor y es increíble. Aniberca, ya por último, un mensaje de aliento a las fanaticadas dominicanas para que las sigan apoyando, muy especialmente este sábado. Bueno, yo estoy muy agradecida y muy feliz por el apoyo que ustedes nos dan y sobre todo los niños, espero que se motiven al vernos jugar para jugar voleibol y seguir dando mucha felicidad a esta patria. Gracias. Muchísimas gracias, Aniberca. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.